y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rumbo doloroso a poneros cómodos que empieza un vídeo de monster hunter stories 2 más que nada este vídeo es para avisar de que vuelto más o menos de comillas no voy a subir contenido diario subir contenido así cuando apetezcas a lo mejor es contenido diario si me piensa mucho subir más de esto y tal pero de momento no voy a prometer el contenido diario por más que nada porque no lo va a hacer o sea no os quiero mentir compañeros y bueno estamos en una guarida vale estamos con el monstruo final de la guarida que es el kirin boreal para la gente que no conozca este juego así que me gustaría subir cositas de este juego porque la verdad es que es muy entretenido es una especie de pokémon con monster hunter bueno nuestro gente tiene los monstruos y las ramaduras vale poco más el resto es más un estilo pokemon más que un monster hunter pero es entretenido la verdad es que le llevo echada no sé si se harán las 300 horas pero no es de monstruos antes esto es lo que os quería hablar sino sinceramente de lo que vamos a llevar a cabo en el canal que básicamente pues vamos a seguir con las series de marvel aunque oye habrá gente que todavía no lo esté jugando gente que no lo esté jugando pues mira la verdad que de los juegos que han habido así nuevos no había ninguno que diga me apetece muchísimo jugarlo a lo mejor guardianes de la galaxia o pokemon y perla o diamante si que podría decir me apetecen un poco más pero sinceramente no veo ningún juego que diga uff que ganas tengo de jugarlo sabes marvel avengers tengo un problema enorme y es que la play me vuela cuando cuando pongo marvel avengers en play está disparada y es una pena porque por ejemplo el día 30 de noviembre sale spiderman el personaje jugable que tanto nos lo tenían prometido ya por fin sale y no lo voy a poder subir al canal por eso por la sencilla razón de que es que me ha surgido tremendamente horrible y el cual pues me hace bastante difícil grabar vale porque es eso me deriva mucho el sonido de la consola en el micro y notaréis cambios en el sonido notaréis cambios mental porque ha habido varios cambios en casa son cosas que pasan que porque he estado este tiempo sin subir vídeos pues porque no pues las circunstancias han sido poco favorables para que podamos subir vídeos pero estamos aquí compañeros cosas que por ejemplo también me gustarían a lo mejor me gustaría subir el problema que no tengo ni plus ni gold y ninguna consola ya no tengo en el plus de la play y el gol de la xbox pero sí que tengo ganas de subir que sale el día 10 18 no porque estamos a 24 el 28 me parece que sale el de el nuevo mapa gratuito con con los tres dinosaurios nuevos ya por ejemplo mejor jurassic world 2 sí que me gustaría jugarlo estaría guay estaría muy guapo caramba no se me parece que es para todos sí he pillado como una ratilla porque pues porque soy medio bobo y no me he curado sabes me la he jugado a pegarle pero bueno es lo que hay compañeros me gustaría hacer directo de estos lo que pasa en este programa me está dando fallo a la hora de hacer directo porque he intentado el directo de marvel avengers sin sonido a hoy está haciendo pruebas y no me funciona bien el programa de directo vale por lo tanto los directos no sé cómo los haré por cierto ahora es momento de meterle meterle aquí todo lo gordo todo lo gordo así que le vamos a pegar al cuerpo con placaje en vestida que nos subirá un poquito la espada el ataque de espada ya digo en el momento que acabe que acabemos con este derrotar este mosti pues voy a enseñar un poquito cosas de este juego vale a partir de que esto quería enseñarnos la final sobre todo porque así es un poquito más lo que es el contenido del juego un poquito más porque la verdad es que tiene mucha mucha tela ya os digo que rondan rondará las doscientas noventa trescientas horas de juego las que llevo echadas y no estoy al nivel máximo vale cualquier juego creo que si le metes trescientas horas lo tienes al nivel máximo lo tienes todo fusilado pero no es mi caso compañeros trescientas horas y no está el juego completo al cien por cien cosa que siempre cuando os fijáis a lo mejor a la hora de comprar un juego lo primero que deberíais mirar es las horas que se le echan vale yo por ejemplo monster hunter stories 2 le he echado muchas horas monster hunter world le he echado muchas horas al monster hunter rice le quiero echar muchas horas vale malo el tema de alianza tiene millones de horas por ejemplo yo no sé pero rondaré las nueve mil horas casi en total entre todo quizá alguna más tanto pvp como pv porque ya sabéis que he jugado de las dos maneras sí que a lo mejor también me apetecería jugar un poquito a las inversión single para el precio solo con la sencilla razón de que he visto que tiene npcs sueltos por ahí y puede ser interesante vale porque no es lo mismo que un arco arlo solo a lo mejor un arco arlo solo así que me gustaría jugarlo en versión hardcore es decir a ver si con un solo personaje me puedo pasar todos los mapas pasar el personaje de un lado a otro y ver si puedo pasar todos los mapas en hardcore vale o sea en que si te matan una vez se acabó todo estaría guay eso estaría guay como como reto para demostrar si se tienen suficientemente o suficientes horas puede ser interesante ya de la mano del tema de alianza 3 por ejemplo me quedan cosas por hacer me gustaría subir disney infinity que por ejemplo me quedan muchos play sets por tener completos por ejemplo que yo sí que los tengo acabados pero no tengo subido a youtube o sea es que ideas tengo muchas vale y todo es saber en cómo las voy a derivar me haces cuerpo a cuerpo por lo tanto que me carga a nivel 2 la espada porque me ha cambiado de ya no me focusea pero pensé que me tiene puntitos así para para decir me siento un rato tranquilamente me tomo un café me tomo con la cabo me tomo una coca-cola me tomo un algo y directamente me lo paso simplemente viendo los mostis viendo como lo quiero equipar como lo quiero hacer porque aquí por ejemplo los mostis van por genes y los genes van como con un 3 en raya y está muy guapo eso porque es que por ejemplo tú puedes tener ahora mismo por ejemplo lo estáis viendo que tengo el gigante mi compañero que no sé quién es tiene un astalos fulgurio un fulmenastalos perdón y por ejemplo yo podría tener otro en el gigante que sea distinto vale lo puedo derivar tanto en 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 daño que puede ser ejemplo el mío es raw vale pero puedo hacer un gigante de fuego de hielo veneno draco la verdad es que tiene muchas posibilidades de este juego ya tengo muchas muchas posibilidades no es programa un pokémon tanto como no enfocamos a lo mejor sí que tiene el aspecto del intercambio de pokémon cosa que este fue le falla me gustaría que este tuviera intercambio porque un producto un poco más entretenido pero sí que tiene el punto ese de qué puedes hacer el bicho como a ti te dé la dama es decir tienes tres variantes potente ágil y técnico pero tú puedes hacer que uno tenga de las tres cosas a la vez vale un ataque de cada por ejemplo yo que pasa es que este lo tengo lo tengo mal hecho tengo todas estas habilidades y la tengo que cambiar vale o se le tengo que poner por ejemplo investiga ciega inflamación rugido salvaje estas dos y esta vale así tendría una de potente una de ágil y uno de técnico lo que pasa es que este técnico no me vale vale este técnico no es válido vale vamos a hacerle es que no sé si quitarle el daño si yo ahora por ejemplo la habilidad de vínculo le quitaría el daño al pulmonastalus que le va a hacer porque le hago yo técnico si sabía yo que de sobra que estará potente ahora si os fijáis ahora la cara de él del crimbo leal se ha puesto roja vale y este hombre como no se cura un corazón estamos lo que viene sin hacer en la mierda y que por ejemplo ya nos hemos llevado me cago en la matas a que lo trajo pero cómo puede ser tan mongolo pero si este era mi nivel noventa y tantos estampada compañeros vaya estampadita vaya estampadita nos hemos llevado veis yo soy nivel 82 y este es 85 y este es 92 y se ha estampado venga venga loco porque nos hemos llevado ya los huevos nos faltaba el último huevo vale pero porque nos hemos llevado ya los huevos pero si no te la pero te la tela de la tela de la en fin turnos fatales uff uff pues éste no estaba mal hacerlo pero bueno ya lo haremos ahora mismo tenemos aquí unos huevitos para abrir bueno lo que os quería enseñar vale el equipo como veis tenéis dos armas cortantes vale que sería la espada escudo y la gran espada tendríamos dos armas aplastantes que sería martillo y la corna musa y perforantes que serían el el arco y el hacha pistola o sea las lanza pistola una verdadera salvajada de todas yo por ejemplo me he dedicado más a la gran espada por ejemplo las las espadas inferiores no las tengo hechas solo tengo hechas las superiores luego tenemos armadura bueno podemos llevar tres armas vale por cada set luego tenemos aquí un puñado de armaduras ahora mismo tengo todas las de juego y después tenemos por aquí amuletos que bueno los pequeños los he vendido y sólo tengo los grandes también es otra locura vamos a hacer aquí no sé de lo que nos dé la realísima y santísima gana a mayores que luego tenemos objetos que veis aquí también tenemos puñado y medio vale de objetos y lo que nos interesa es irnos a ver qué huevito nos ha tocado sin más no me equivoco tengo por ahí un una ratián dorada muy fresca vale tengo una ratián dorada esto creo que es un tigre es igual y gineo y esto es un ratalos celeste vale creo pero bueno vamos a abrirlo esta es una ratián dorada fijo sí o sí los demás otros dos los tengo a duda pero esta es una ratián dorada fijo que me va a valer para subir mi ratián dorada y os enseñaré un poquito el tema de los genes no está nada mal no está nada mal creo que el del medio lo tengo que subir no está mal vale vamos a ver el creo que es un tigre es ignio pero no estoy seguro porque puede ser un ratián un ratalos maldito es un tigre es un tigre es ignio muy rico muy rico me sale el estrico este tigre es más raro este no ha salido bien este no me ha salido como yo quería y este si más no me equivoco es un ratalos celeste si más no me equivoco que ojo me puedo dibujar pero no me equivoco es un ratalos celeste dime que sale con una bueno bueno no estoy muy contento pero para eso tenemos ahora el rato canalizador que vamos a empezar con la ratián dorada y si más no me equivoco este lo potencia no 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 tengo que subir este ya lo tengo subido el gel lunar lo tendría que subir y este y de lo mismo podría pero aprovechar a subir este podría aprovechar subir este en vez de subir este otro pero es que variadicto de la reina me da ataque fuego si os fijáis hay varios tipos vale este sería el raw el que sería gris o sea me refiero a la parte central si es gris sería raw o sea daño neutro si es rojo sería daño fuego si es azul claro sería daño hielo si es azul oscuro sería daño agua y si es amarillo sería daño eléctrico vale y si tiene más colores no me equivoco con los colores vale y este que me da vale tenemos aquí uno rápido tal otro tal estos dos a lo mejor me quitarizarían para mi tigres ignio puede ser a ver si me sube alguno voy a subir este no me voy a arriesgar es que este me parece que es potencial esto tampoco tampoco ganan cosas a lo mejor si quieres hacer una muy un poco más técnica sí pero de momento os digo pese a que sea nivel 85 estoy haciendo jugadas muy básicas estoy haciendo cosas muy tranquilito muy no me he dado prisa en nada lo estoy disfrutando del juego pero desde que salió bueno desde que salió no lo compré un poco más tarde este no estaría mal pero veces que éste no estaría mal pero sería raw es que salió dentro de fuego pequeño es que tampoco me ha salido tan tan bestia es que me ha salido bastante bastante pocho bueno parece que voy a subir lo de la reina aquí vale sabes qué es que me interesa más este me interesa más este compañeros no sé cómo lo veréis vosotros diréis romero te estás equivocando romeo se está equivocando seguro pero y si hago a ver aquí había una que es neutra no hay fuego de medio que es que quiero una pasiva y esta no estaría mal ya luego lo colocaré un poco mejor pero de momento hago experimentos voy poniendo así los popurris y ya iremos haciendo build vale lo que pasa es que para hacer build hay que hacer prueba error o sea hasta que no haces 200 pruebas no puedes hacer una build o no deberías hacer una build pues por ejemplo está en el gigante os digo está bastante normalita no la tengo bien hecha porque tengo que quitar muchas vale pero es que por ejemplo pues algunas cosas las tengo muy bien colocadas porque por ejemplo estas tres me interesan muchísimo veis este me sube el ataque de los no elementales este me sube el ataque del tajo calamitoso y este me hace mejor recuperación de salud luego tengo el ciclón porque no he encontrado una técnica que me guste el rugido salvaje lo mismo que tengo que quitarla esta seguro gen inflamación este lo tienes que tener obligatorio porque lo que te hace es lo de aumento del daño durante cinco turnos vale sacudida veis alguno de estos los tengo que quitar este lo tengo que superar vale es que pese a que tengas un montón de niveles falta un montón de historias por hacer vale después a mayores voy a enseñaros la la ficha de raider mía vale yo os explico un poquito veis aquí salen mis principales mostis como potentes tengo en el gigante ratalos normal y la venus aunque tendría que ser la venus inferno pero bueno como ágil tengo al larga cuba lo que pasa que la rocua argento este que tengo lo está más que nada porque lo uso de transporte el tigre es normal y el canine de fuego vale en técnicos tendría mi hasta los que también sería lo mismo fulmen hasta los belcana y yankut cut pero tampoco es ese y veis armas en posesión pues tengo un montón de ellas tengo que la mitad porque la otra mitad son las me saldrá las más fáciles y sólo tengo de rango alto vale y como veis 298 horas un minuto y 35 segundos nada 252 misiones completadas 3300 monstros derrotados he hecho un combate individual en online o sea que a lo mejor podría hacer un poquito más de pvp vale pero un poquito más de pvp lo que pasa es que he encontrado muy pocas partidas y bueno pues esto es lo que llevo compañeros de serie yo a mí en el gigante también el gigante a minar a la corrento belcana el rata los plateado que estoy en ello lo estoy preparando poquito a poco al canine este que lo tengo a tope esto es una bestia parda me falta pues eso a lo mejor mejoraron unos cuantos ataques pero esto es una bestia pardísima vale y a acusarla de ahora que lo mismo no lo tengo no me termina de convencer a ver lo que pasa es que por ejemplo en el gigante es que mete unas tortas como panes o sea es que fijaos que tiene un ataque de casi 600 y si los fijáis 510 15 563 581 el rata los que tengo a medias vale 512 y 500 y 495 pero es que daros cuenta de que éste tiene un por dos o un por no sé cuánto durante cinco culto cinco turnos mientras tenga la inflamación ojito y como veis tengo todo completo menos el libro de genes compañeros que el libro de genes tampoco me queda mucho vale pero bueno poquito a poco lo íbamos haciendo si queréis más vídeos de mostrar canter no tenía nada más que ponerlo abajo en la lista de comentarios y espero que os haya gustado si es así no lo dicen darte en torno y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy guay que es tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente Acur Perú